Música Aló Sí, aló, buenas tardes Le hablamos de la Secretaría de Prevención de Enfermedades de la ciudad de Medellín ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Habla con Gudiela Doña Gudiela, le cuento que esta llamada está siendo grabada y eventualmente monitoreada para efectos de calidad Doña Gudiela Cuénteme Te hago una pregunta Como usted bien sabe, hace 20 días se reportó el primer caso de coronavirus aquí en la ciudad de Medellín Perfecto ¿Cierto? Sí Mira, hablas con Luis Fernando Juara Yo soy el coordinador distrital de salud de aquí en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Sí Mira, como tú bien sabes, este virus Ah, sí, eso ya lo tienen trillado ya quien no lo sepa es porque no está vivo Sí, pero esto es muy importante que tú lo sepas Doña Gudiela es tu nombre Sí, Gudiela, sí Doña Gudiela, mira Dicen las autoridades chinas que creen que el virus se originó en la ciudad de Silent Hill al este de la China Al parecer un señor de nombre ya casi ni tomo tuvo relaciones sexuales con una gallina ¿Cómo le parece a usted? Ah, pero bueno, eso no es de hoy eso ha sido de todas las generaciones ¿De dónde vinieron las...? Mire, cuando la propaganda tan espectacular que le hicieron al problema de... de... de las gonorreas y de todas las cifras y todas las clases de cosas Correcto ¿Y de qué salieron? ¿De un perro? Ajá, es que estamos en un mundo totalmente al revés Doña Gudiela Eso ha sido de todas, de todas las generaciones de años en años porque esas son las cosas del ser humano y la carne a donde no es débil y con quien no es débil entonces eso es y todo lo que va viniendo y en esta nueva tecnología y en esta nueva sabiduría por más sabios y por más que sepan cosas Ahí ve lo que viene, entre más sabe la gente Llega un poquito más fuerte Sí, señora ¿Y sabe que me gusta esta enfermedad? Sí, señora, cuéntame ¿Y sabe que me gusta? Sí, cuéntame Que va de una ¿Que va de una? Sí, señora, esto se volvió como una especie de enfermedad veneria Pues, mi querida No, pero a mí, pues, lo que hace es que le están haciendo tanta propaganda que yo la veo y que vienen esas enfermedades tan fuertes me gustan porque vienen y eso es cuestión de ya que te vas pero eso que esté trae una agonía que ni vivo ni muerto y un país que maneja tantos mitos y tantas creencias y que todo lo puede no lo creo entonces todo es pecado, todo es pecado no hay pena de muerte, no hay nada de pena usted está muerto en una cama sufriendo y haciendo sufrir y es más, el que sufrir la compañía que le enfermo totalmente de acuerdo, mi señora pero muy linda no me tiene aburrida porque llega y es a lo que vinimos es como si usted va en un vuelo en un avión ¿Sí? ¿Llega o llega? Es correcto, sí, mi señora le cuento mire, mi señora entonces, cuénteme, dígame todo lo que quiera decirme claro que sí, muy amable usted por permitirme hacerle pues como esta encuesta está muy bien esta encuesta de la Secretaría de Medellín, ¿cierto? sí, está muy bien mire, dicen que este degenerado ya casi ni tomo después de tener relaciones sexuales con esta gallina cogió la gallina una semana después y la vendió al mercado chino ¿qué le parece a usted? entonces desde ahí empezó a expandirse este virus porque los chinos empezaron a consumir esa gallina y empezaron pues como a contaminarse en todo, ¿cierto? entonces vamos a lo siguiente ¿tu nombre por favor? Gudiela bueno apúntelo bien aló sí, tu nombre completo por favor, doña Gudiela no, 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 así como le suena Gudiela nomás Gudiela sí señora edad 7-2 correcto ¿el lugar de nacimiento? normal sí señora perfecto ¿tiene pareja en este momento? ¿cómo? ¿tiene pareja? hoy no, gracias a Dios, felicíteme felicíteme, felicíteme hombre, felicitaciones doña Gudiela muchas gracias bueno le cuento le cuento te oigo súper mal ¿me oyes mal doña Gudiela? muy mal, pero bueno, sigue bueno, vamos, que es que está este teléfono aquí está un poco malo, ¿cierto? sí sí por ende, doña Gudiela sabemos que el huevo lo pone la gallina, ¿cierto? lógico ¿y quién fue primero, el huevo o la gallina? eso es una pregunta que muchas personas quizás piensen que es absurda, ¿cierto? pero es importante hacerla ¿para usted qué fue primero, el huevo o la gallina? pues por lo, por eso yo no lo pongo como en duda que tiene que ser el huevo entonces ¿de dónde va a salir la gallina? ¿cómo salió la gallina? pero ¿tiene que ser el huevo? es como, ¿cómo se engendra un hijo si no hay la materia prima? es correcto, ¿cierto? ¡oh, mamá! ni los científicos lo saben aún ni en la misma Biblia está escrito si fue primero no, pero es que como sale tanta palabra del hombre con el hombre con el afán de descubrir y de ser sabelotodo pero entonces eso todo no puede ser de ahí es correcto se sabe que hay muchas palabras castizas que adquieren mucho poder por la palabra de que siempre ya cuando se dice tanto es correcto, don Agudiela entonces ¿cree usted que de pronto esta pregunta es una huevonada? vea, lo más nada es así como usted lo dice de claro nada, porque todo como una pregunta por idiota que sea tiene mucho de sabiduría por eso hay un dicho muy bonito que me parece que nadie es tan inteligente de saberse las todas ni nadie es tan bruto de no saber nada es correcto pero eso es lo que se dice ignorante es muy fea porque nadie es ignorante a no saber nada es correcto, doña Agudiela pero no, 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 no eso no, de ignorante nada de lo pequeño se hacen muy, muy grandes cosas es verdad, es correcto todo lo que usted dice bueno, doña Agudiela usted me va a colaborar con dos recomendaciones que nos autorizó pues en este momento usted me puede colaborar con eso por favor ¿como con qué? mira, en este momento vamos a hacer una prueba para identificar pues lo que está pasando pues con con esto de la gallina, ¿cierto? y el pollo que viene siendo de la misma familia es verdad, doña Agudiela es usted una mujer muy sabia bueno, entonces usted me puede hacer un favor usted en este momento tiene un huevo a la mano o de pronto puede ir a la cocina a la nevera a coger un huevo ¿y a quién le quiebro ese huevo? sí, aquí está el huevo sí, mira, es para hacer lo siguiente tú vas a coger en este momento el huevo a ver, a ver, a ver a ver lo que voy a aprender oye, uno nunca se acuesta sin aprender nada claro, todos los días aprendemos algo diferente mi querida doña Agudiela sí listo, entonces diríjase en este momento hacia la nevera o donde tenga usted los huevos guardados perfecto si los huevos no se echan a la nevera ah, ven no lo sabía mi mamá los echan a la nevera sí, imagínese el pecado imagínese que los lavan cómo es de malo eso porque eso es poroso y ahí es donde vienen las reinfecciones y las enfermedades pero a ver cómo somos correcto qué bien usted está muy bien informada doña Agudiela bueno, hágame un favor coja ese huevo en la mano derecha pues si le queda fácil sí, en la mano derecha lo tengo correcto coja un recipiente con agua lleno de agua y lo echo en un vaso con agua exactamente si, vea, usted sabe yo le ayudo yo le ayudo usted puede trabajar con nosotros en estas encuestas doña Agudiela si, yo le echo vea, ahí lo tiene ya en el agua si, los huevos esa es la forma de uno enseñar allá los huevos bueno, está viejo porque, a ver no, parece que se va a subir mira, porque yo te digo una cosa si el huevo flota quiere decir que hay un embrión o sea, que no es apto para el consumo humano cierto y si el huevo se sumerge completamente pues, es apto para consumir cierto bueno, entonces ahí está perfecto ahí está bien asentadito entonces se puede comer o sea, que puedes comer huevo tranquilamente y que no puedo tener como huevo correcto sí bueno, la segunda si me escuchas sí, se me va se te va la señal sí bueno, número dos cuando vayas a comer gallina o pollo porque también obviamente son de la misma familia primero asegúrese de que el animal tenga los ojos esféricos saltones y con la córnea cristalina ¿cierto? para que hagas eso cada que compres un pollo una gallina yo compro un pechugas pero vea le voy a decir lo que usted me acaba de decir es que yo me mantengo muy ofendida con el comercio y con el respeto que hay aquí de la gente mire, esa crema dental que es uno, dos y tres en uno y las azules las de colores imagínese eso es tóxico es cancerino da úlceras da gastritis esa de todo le hicieron propaganda la iban a sacar del comercio ahí la tienen la venden la consumen aquí no hacen nada el comercio tiene mucho poder y nadie hace nada es correcto estamos en pañales porque aquí nadie defiende a nadie ni nadie enseña nada como se dice como es posible que niños pequeños les lavan los dientes muchachitos con esa clase de crema y todavía la tienen en el comercio mire las vísceras de pollo que las iban a sacar del comercio porque eso la sacaron porque eso tiene mucho poder la rosquita monetaria eso es verdad y mucho desgraciado en este mundo y nosotros aquí las leyes no porque vivimos como vivimos en una casa donde no haya mamá que ponga orden no hay nada y en un país donde no haya orden y las leyes se las pasan como se las pasan vivimos como vivimos es correcto doña Gudiela doña Gudiela bueno otra recomendación si el pollo o la gallina tiene los ojos apagados tristones y huele a limpio o a cloros que es un olor natural de que cree usted cuando huele como a limpio y olor a cloros y a todo eso si ah no eso son porquerías y los requetes como por pergueras que le echan no ve que venden en las tiendas venden las pechugas de pollo y les inyectan agua para que tengan peso es correcto y quien hace alguna cosa por eso la gente va a mirar esas cosas y aquí se vende más barato y lo que le están es robando a la gente sin lástima y a donde hay quien defienda alguna cosa nadie cada quien como pueda y como es tanta 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 la ignorancia este aparato se me lo llevó es correcto doña Gudiela porque porque le hago esa pregunta porque como tú bien sabes el semen o sea el semen humano el semen del hombre tiene un olor natural claro a cloros y a limpio correcto entonces que vas a hacer claro que yo ya no sé siquiera que huele porque ya hace tanto rato que ya pero tengo la imaginación pero usted recuerda que huele el semen o no si yo no sé si lo recuerda pero bueno dejémoslo ahí bueno doña Gudiela entonces ya lo último es que tú cuando compres un pollo o una gallina y te la den pues empacada al vacío tienes que destaparla olerla y si te huele el semen quiere decir que este animal fue de pronto abusado entonces ajá pero imagínese usted bendito sea Dios la propaganda que está haciendo mire todas estas clases de cosas y lo que pasan y las aberraciones que hay con los animales y con todas esas cosas es que ahora hay muchísimas enfermas toda la vida lo ha visto porque esto no es nuevo esto ha venido de toda la vida cierto que sí de toda la vida es verdad mire mire el dichoso VIH de donde salió imagínese usted de donde salió el VIH doña Gudiela no sabe tampoco usted que bueno de 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 donde salió de de esto de tener relaciones sexuales con los animales o sea personas o gilicas claro mi amor de donde salen todas esas enfermedades de esas aberraciones y eso va eso todo todo sale porque uno hace las cosas corto a largo plazo todo va llegando entonces como vive y más ahora mire todo el mundo viviendo con 3 4 gatos 4 perros 10 perros 30 perros y ahora con los perros que tienen más derechos que los seres humanos imagínese usted lo que va no se quiera va muy adelante pero vean lo que vamos no 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 este mundo este mundo la persona es la persona pero no un perro lo personalizan es una persona un gato es una persona y ahora lo que están diciendo las mujeres y todo toda la humanidad hombre con hombre mujer con mujer imagínese una mujer con perro los perros son las perras y todo eso es una cosa de rutina eso no es mentira eso es así entonces como no van a haber cosas horribles eso es muy raro y eso no salió ahora eso ha sido de todas las generaciones lo que pasa es que ahora salen cosas muchísimo más fuertes porque la gente está más liberada no pasa nada esta nueva generación se la sabe toda así un poquito más es correcto y la vamos es en decadencia este planeta tierra y la humanidad va en decadencia porque créame que ya en Estados Unidos inclusive mezclando el semen del ser humano de pronto en el vientre de una marrana que es como para ver que experimento sale eso es ya eso sí señor sí señor sí esa uuuh sí que sí que sí haciendo experimentos para ver que sale sí 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 pero pero oiga eso hace mucho tiempo lo que pasa es que como ahora hay tanta tecnología y las cosas van saliendo y la gente se va metiendo a ganar dinero y a querer ser los sabios y los grandes investigadores yo no sé si usted se acordará cuando hicieron un estudio muy inmenso de bonito ese estudio fue muy lindo hicieron 10 años viendo cómo hacían sangre para no tener que poner de una persona sino que ir a comprar la sangre al laboratorio y de laboratorio y de una billonadas que se gastaron en eso cuando fueron a ver la realidad todo estaba en ceros ah como le parece usted hágame el hijo por más sabio que quiere ser el hombre él no puede transformar la sabiduría de la química del ser humano apúntele bien hay nada donde consigue sangre de tu hermano es correcto tiene usted toda la razón como lo ve bueno doña Gudiela es usted muy amable recuerde que le habló pues aquí de la secretaria muchísimas gracias que tengan mucha suerte lo que tienen los viejos ya estamos pagando horas extras lo que tienen que concientizar mucho es esta juventud que quiere ser lanzada y sabérsela toda ¿qué consejo le da usted don Gudiela a estos jóvenes y a esta gente de hoy en día que tienen relación a los papás que hoy hoy no mandan los papás mandan los hijos y eso es una desgracia porque donde hay orden hay de todo un poquito y donde no hay orden no hay sino calamidad apúntele bien no sé eso como lo deben de escribir o como lo tienen que escribir porque entre más se tiene menos se tiene y por eso es como estamos eso es todo mejor dicho eso si yo tengo yo muy muy claro es que no hay hoy en día no hay papás es que no le gusta es que no quiere y ya es listo con eso está arreglado todo con eso está arreglado todo si señora tiene usted toda la razón bueno bueno doña Gudiela es usted muy amable le agradecemos mucho de antemano usted también es muy bella persona que siga ayudando un poquito al mundo pero no es tan fácil cuéntenme oiga doña Gudiela le cuento que tengo la nalga hasta entrepelado de hacer encuestas de estar sentado en este escritorio es duro es duro lo considero y se lo creo es re duro tome muchas aromáticas de manzanilla para que se hidrate estoy le cuento que estoy entrepelado listo si tome mucho y tome aromática para que se hidrate y así no no tiene mucho dolor igualmente doña Gudiela mil bendiciones hasta luego y lo mismo a usted hasta luego chau Gracias.